El mercado municipal de esta importante ciudad, saludaremos y bueno, nosotros hemos llegado hoy, dos días después de las elecciones, hoy siguiente, el mes de julio, para ver si estos trabajos iban a continuar un poquito más allá de las elecciones. Como he visto, aquí hay un gran personal de hombres trabajando, que es bastante importante, vamos a esperar que estos trabajos puedan acelerarse y hacerse lo más rápido posible. Nosotros como medio de comunicación siempre en búsqueda de las informaciones para mantener al pueblo informado de todo el acontecimiento.